amigos qué tal cómo les va les quiero enseñar esta parecidosidad es una colección de carritos era más grande pero pues ya vendí algunas piezas este es una colección de carritos modernos y vintage son 28 piezas y bueno hay unos que no son precisamente carritos son también vamos a empezar con estos de arriba aquí tengo un pacto texas tengo este otro es más bien moderno tengo este platito que hace juego con estos estos tres y este otro de la serie nazca wiener circle daytona 550 años algo así normalmente no suena 50 200 algo así no tengo el precio exacto yo voy a dar la colección completa la pequeña colección este este viene así con un como cobrecito aparte del carro tengo este otro pack de una y una suburban tengo estos de hot wheels unos honestamente esto lo saqué de la caja de diseño quiero ver cómo son acá hay un toyota este estos otros son muy parecidos estos son muy parecidos 2 vayan a ver pero son similares este ok vamos a ver los que son un titico súper así pintado de fantasía y vamos a ver qué tenemos por acá tenemos los 20 estos son 20 otros más porque 2 este es el revuelco este también es muy cotizado más porque también este revuelquito es bastante cotizado este es para una moto ya no se encuentra tenemos este otro Es un Corvette Este otro Es un hecho en Macao también Un Porsche 928 Algunos de estos creo que son del mercado Inglés, por eso dice hecho en Macao Matchbook Hecho en Macao también Y estos tres amigos Son especiales, este vale una lana Este es vintage Es un 1976 Dice allá abajo Y estos dos también valen una lana Vintage también, esta parte es de metal Mattel 1973 Tengo dos iguales de estos Y este Y pues ahí está la colección Son 28 piezas, la voy a poner a un precio Muy, muy Morico El plato lo estoy contando Como una pieza Ahí está Gracias por ver el video